El próximo premiado es un referente internacional que dirige una de las clínicas de medicina estética y cirugía plástica más grandes de nuestro país. En su centro engloba un concepto de medicina estética que aúna investigación, tecnología y calidad para ofrecer a sus pacientes el rejuvenecimiento y la belleza natural con los mejores resultados. El Premio Nacional de Medicina 2023 en la categoría Medicina Estética es para el doctor Bartos Kosmecki. Entrega el premio Pablo Suñer, gerente del suplemento. Buenas noches a todos. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la Organización de Premios Nacionales de Medicina. En segundo lugar, pero pienso que este es el más importante, muchísimas gracias a mi familia por aguantarme y poder realizarme profesionalmente, quitando las horas y horas y días de nuestra vida familiar. Y también muchísimas gracias a mi equipo porque Clínicas Vercomed y yo vivimos gracias a un equipo de más de 12 profesionales, tanto en medicina estética, cirugía plástica, dermocosmética, ecografía facial. Entonces, muchísimas gracias a ellos porque sin ellos no podría estar hoy aquí. Muchísimas gracias.